La economía global en 2023 hemos titulado, empezando en Estados Unidos y en grandes rasgos. ¿Cómo describirías, Gabriela, lo que tenemos por delante en este país en los próximos 12 meses? Yo diría que hay buenas noticias y hay retos para la economía global en 2023. La buena noticia es que esperamos que sea un año de normalización de los niveles de inflación, que este año han seguido a los niveles más elevados en 40 años. Esperamos que en 2023 la situación mejore muchísimo con relación a inflación. Y hay razón de optimismo, los precios de energía han normalizado, mismo después de la guerra de la Ucrania, los precios de alimentación están normalizando también y los precios de bienes también se están normalizando. La pregunta es si la normalización de la inflación va a ser completa o no, porque ahí sigue alguna presión de los precios de servicios. Pero esperamos en 12 meses tener niveles de inflación global muchísimo mejores. Y con eso que los bancos centrales principales terminen sus apertos monetarios finales ya en el primer trimestre de 2023. El reto, la preocupación es más con el lado de crecimiento económico real. Y es ahí que esperamos una economía global que no pesa mucho con niveles de crecimiento abajo del normal y algunas regiones con probabilidad elevada de tener algún tipo de contracción. Pero en general creemos que sería una recesión suave o moderada si de hecho acaba pasando a largo de 2023 en Europa y en Estados Unidos específicamente. O sea, todavía el tema de la recesión que te iba a preguntar en Estados Unidos en concreto tiene incógnitas. Puede que sí, puede que no, no la tenéis con seguridad en el horizonte o sí. Sí, no es segura que haya una recesión en Estados Unidos en 2023, porque no lo tenemos ahorita. Estamos cerrando 2022 con una economía americana resiliente todavía. Claro, hay áreas desacelerando bien, el sector inmobiliario, el sector de bienes, pero hay otras áreas no, con una cierta fortaleza como el consumo de servicios, el mercado laboral. Entonces, más una economía creciendo abajo del normal, aquí cierre del año. Y ahí es más, una pregunta se sigue desacelerando y acaba encontrando una recesión en 2023 o no. Con este panorama, bueno, las recomendaciones de inversión que estáis haciendo. Eso es interesante, porque 2022 fue el año de tormenta en los mercados financieros. Incorporar cambios de expectativas de inflación y de tasas principalmente. Y aquí, fines del año, ya anticipando la probabilidad de una recesión. Pero mucho de esto ya está refletido en los mercados financieros. En el mercado accionario, que está abajo dos dígitos. En el mercado de bonos, también abajo dos dígitos. 2023, la situación puede se quedar más complicada para la economía real, como mencionamos, con probabilidad de recesión. Pero puede ser el contrario para el mercado financiero. Podemos tener un año muchísimo mejor para el mercado de bonos, cuando tengamos más estabilidad en tasas. Y mismo para el mercado accionario, cuando tengamos ya incorporado bien en los precios, una posibilidad de recesión. Entonces, siempre es importante separar los dos. Economía real y mercados financieros que siempre se adelantan. Con Asia, ¿qué hay que decir, Gabriela? En Asia, la gran pregunta para 2023 es, ¿cuánto puede normalizar China? Nos parece muy claro que, cerrando este año, los políticos chinos están relajando sus políticas con relación a la implementación de cero COVID. ¿Ya se está preparando la población para convivir más y más con el virus? ¿Se está relajando las medidas de cuarentenas, de pruebas? La pregunta para 2023 es cómo este cambio, esta transición, va a impactar su crecimiento. Vámonos a Europa. Bueno, ahí sobre todo, decía yo en mi introducción, están sufriendo más que nadie todo el tema de la crisis energética, de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania. ¿Cuál es el horizonte? Sí, claramente para Europa, Eurozona y Reino Unido, vemos como las áreas con más elevada probabilidad de recesión, posiblemente ya empezando ahora, aquí a fines del año. Y eso exactamente porque están en el epicentro del shock energético causado por la crisis y la guerra en Ucrania. Es interesante que hasta la fecha la economía europea ha sido resiliente al aumento de puestos de electricidad. Eso por todo el apoyo fiscal que dieron los gobiernos a los hogares y a compañías. Pero nos parece un poco inevitable que termine en una recesión, dada cuán elevada están los costos de electricidad. Diez veces, ¿no? El normal. Pero lo interesante es que mismo en Europa consideraríamos una recesión, el más probable que sea una recesión también suave. Eso porque los precios energéticos se están acalmando o no están tan estresados aquí fines del año. El clima ha iniciado el invierno menos frío que el esperado. Y también hemos iniciado el invierno con estoques mejores de energía que Europa ha pagado caro, pero ha encontrado fuentes alternativas de energía de Estados Unidos, del Oriente Medio, de otros lados. Entonces, es una perspectiva muy, muy, muy complicada para la región. Pero mismo en Europa vemos una razón de no estar también pesimista demasiado con una posible recesión en la región en 2023. Vamos un poco el tiempo que nos queda de este segmento a las recomendaciones de inversión que estáis haciendo para esos dos grandes mercados. Vamos a empezar por Europa, después Asia. ¿Qué es lo recomendable hacer para un inversionista en Europa en este momento? El interesante es que nos estamos quedando menos y menos pesimistas con Europa porque la evaluación ya está muy interesante. su evaluación de sus mercados accionarios están bien descontados y la moneda está increíblemente débil versus el dólar, niveles que no víamos en casi 20 años, tanto para el euro cuanto para la libre esterlina. Entonces, estamos nos entusiasmando un poco más para adicionar exposición a las acciones en Europa, específicamente las de calidad que tienen también exposición a otros mercados, incluyendo el mercado local europeo. Y eso junto a la recomendación a donde estamos más optimistas en términos de riesgo para 2023, que es el mercado chino y acciones emergentes. ¿Cómo veis la región en 2023? Creo que tenemos un panorama muy similar a lo que escribimos para la economía global. Nuestra región ha sufrido muchísimo este año con precios de inflación tan elevadas que esperamos que ya han empezado a desacelerar y que se va a desacelerar aún más en 2023. Nos ayuda también tener precios de petróleo más bajos y precios de alimentación más bajas. Hemos también tenido aperto monetario muy fuerte y rápido este año en la región. Creemos que algunos bancos centrales ya han terminado de aumentar tasas, como en Brasil, Chile, y que otros están más y más cerca de ya terminar sus alzas de tasas en el primer trimestre del año. La pregunta es si va a haber espacio para ya empezar a cortar tasas en 2023, posiblemente en la segunda mitad del año. Eso contrario de otros lados, eso porque nuestros bancos centrales se han adelantado mucho más a subir tasas que los bancos centrales desarrollados.